Vamos allá Arba Pasa cada tarde frente a mí Ventana y un mozón Gitano que me lo baila Y él no se da cuenta que pierde sentido Pero si Dios quiere ser a mí Quiero que él te vuelva loco Quiero que él te vuelva loco Un loco ya enamorado Después que él te vuelva tonto Quiero que él te vuelva loco Quiero que él te vuelva loco Un loco ya enamorado Después que él te vuelva tonto Y por eso yo Le como su cara Ya mi papá muy Ya mi mamá la ama Y por eso yo Le como su cara Ya mi papá muy Ya mi mamá la ama Vamos allá Mira, cha, cha Ya que le voy a cantar yo Ya que le voy a cantar yo Le canta Juan Y me dio Me sale del corazón Me sale del corazón Me sale del corazón A que le voy a cantar yo A que le voy a cantar yo Le canto a su picote Te mola un montón Que mola un montón Te mola un montón Mira qué guapá va Que mira tú Qué guapá va Arba María por los vikingos Cantando siempre con paz Ay, mira qué guapá va Que mira tú Qué guapá va Arba María por los vikingos Cantando siempre con paz Me sale del corazón Maralba ¡Vamos! Mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!